Quien pudiera creer que muchas veces se matan personas, muchas veces al día e incluso por hora. Pero esta persona tenía una manera particular de acabar con la vida de sus víctimas. Las hacía comida y las vendía a su público. Te invito a conocer la historia de Joe Roy Metheny, el caníbal o más conocido como el hamburguesero. Joe Roy Metheny Era apodado el carnicero y el hamburguesero. Él nació en 1955 en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. Cometió sus asesinatos en el lapso entre 1976 y 1995. Básicamente mató tres hombres y mujeres también. Su modus opirandi se contaba de la siguiente manera. Él se acercaba a sus víctimas en bares o debajo de puentes y en su mayoría mujeres alcohólicas. Las estrangulaba, mutilaba a todos y en algunas ocasiones mezclaba la carne junto con la de cerdo. Y ahí hacía sus hamburguesas. Él decía lo siguiente. Él creía que la carne humana era como la carne de cerdo. Si se mezclaba bien, nadie se iba a dar cuenta de este resultado tan atroz. Bien, es en este momento en el que la historia es increíble, pero real. Él se contaba que pasó una infancia difícil. Su padre había fallecido en un accidente y su madre no era una madre muy presente. Entonces, esto lo llevó a tener una vida un poco complicada. Él tenía trabajo. Trabajó como operario de un montacargas. Hasta que empezó a tener sus crímenes. Y más allá de eso, torturó y violó un par de mujeres. También se contaba lo siguiente. Se contaba que él tenía su propio puesto de hamburguesas, en el cual muchos de sus clientes encontraron pelo, uñas e incluso dientes de sus víctimas entre sus hamburguesas. Dice que él tenía su propio puesto de carne, donde vendía carne asada, sándwiches de cerdo, y según él, era muy bueno. Él también decía que el cuerpo humano sabe muy parecido al cerdo. Imagínense lo que están escuchando. Bien. Él tenía un modus opirandi junto con otras personas. De que salía a buscarlas en bares para pasar la noche junto a ellas y beber alcohol. Gastaba su sueldo en personas que se prostituían y también buscaba crack, heroína y drogas. Entonces, ¿por qué según él estaba tan enojado y su vida era así? Porque su mujer se fue de su casa al enterarse de cómo era él en persona. Un testimonio de él, confesó lo siguiente. Fue a buscar a una prostituta. A la cual él le pidió información sobre su esposa. Él actuó. Dice que la mujer actuó como si nada. Entonces, agarró y mató a esa pobre mujer. Dijo, acto seguido, aproveché y tuve intimidad con su cuerpo. Es increíble de creer todo lo que estoy contando. Pero es absolutamente cierto. Dice de ahí, que la mayoría de asesinatos que cometió, los aventurada, los arrojaba sus cuerpos al río Patapsco. Según su testimonio, él dijo que pasó mucho tiempo preso. Es más, de hecho, ahí murió. Según creen, se suicidó en su propia celda. Entonces, fue que él asesinó en alguna ocasión a Kathy Magasiner y Kimberly a mediados de los 90. No se pudo tomar como un caso real, porque era falta de pruebas. Pero es seguro que él cometió ese crimen. Entonces, fue condenado a primer perpetuo, a crimen perpetuo, luego de que se supiera qué hacía con la carne de sus víctimas y de los crímenes que él cometió. Sin duda, es una historia increíble e inquietante. Pero sí, este hombre hacía hamburguesas con sus víctimas. Muchas gracias por haber escuchado este video. Si te gustó, dale me gusta. Y espero que tengas una noche fantástica. Te mando un abrazo. Y espero que andes bien. Hasta luego.